Recuerdo de mi pueblito, nunca lo olvidaré Recuerdo de mi pueblito, nunca lo olvidaré Mi San Juan, tierra querida, tu nombre lo llevo yo Mi San Juan, tierra querida, tu nombre lo llevo yo La sangre de mis abuelos, lo llevo en el alma La sangre de mis abuelos, lo llevo en el alma Mi San Juan, tu eres hermoso, tu sangre lo llevo yo Mi San Juan, tu eres hermoso, tu sangre lo llevo yo La sangre de mis abuelo, la sangre de mis abuelos, la sangre libre Mu refereada, tu eres hermoso, tu nombre yo ¡Gracias! Cuando dejo mi pueblito, qué tristeza voy sintiendo Cuando dejo mi pueblito, qué tristeza voy sintiendo Alejarme de esta tierra, un dolor siento en el alma Alejarme de esta tierra, un dolor siento en el alma Recuerdo de mi pueblito, nunca lo olvidaré Recuerdo de mi pueblito, nunca lo olvidaré Mi San Juan, tierra querido, un hombre lo llevo yo Mi San Juan, tierra querido, un hombre lo llevo yo Me San Juan, tierra querido, un hombre lo llevo yo Música 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 Ahora me encuentro lejos de la tierra que nací, ahora me encuentro lejos de la tierra que nací, ay mi ranchito querido siempre lo tengo presente, ay mi ranchito querido siempre lo tengo presente, Música Mi nombre voy a decirles, Jesús García Solano, mi nombre voy a decirles, Jesús García Solano, donde quiera que me encuentro, yo no lo cambio por nada, donde quiera que me encuentro, yo no lo cambio por nada, Música Música San Mateo, San Mateo, San Mateo, San Mateo a mi me espera, la colonia más hermosa, al nexo de San Juan, Música 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 San Mateo a mí me espera, la colonia más hermosa, anexo de San Juan. San Mateo, San Mateo, San Mateo a mí me espera, la colonia más hermosa, anexo de San Juan. San Mateo San Mateo a mí me espera, la colonia más hermosa, anexo de San Juan. San Mateo a mí me espera, la colonia más hermosa, anexo de San Juan. San Mateo a mí me espera, la colonia más hermosa, anexo de San Juan. San Mateo a mí me espera, la colonia más hermosa, anexo de San Juan. Música 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 Y ya estaba muy contenta y encontró lo que perdió Solo el tiempo vive soñando de encontrar su nuevo amor Y ya estaba muy contenta y encontró lo que perdió Solo el tiempo vive soñando de encontrar su nuevo amor Ya está aquí, ya está aquí, no le andes buscando más Ya está aquí, ya está aquí, no le andes buscando más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Si al correr de los años te has olvidado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Al verte pasar Entre cotados suspiro y suspiro y suspiro Queriendote hablar Si al correr de los años tú me has olvidado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Si al correr de los años tú me has olvidado Si al correr de los años tú me has olvidado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Al verte pasar Entre cotados suspiro y suspiro y suspiro Queriendote hablar Si al correr de los años tú me has olvidado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Soy el hombre que te adoro Si al correr de los años tú me has olvidado Así a tu� Yo te adoro Música 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 Agua de goto, más naruto Agua de gini, trasni manimia Agua de goto, más naruto Agua de gini, trasni manimia Agua de goto, más naruto